Si menciono vaquita marina, de seguro se imaginarán a una vaca en el mar, pero no. Se trata de una rara especie de marsopa, que son los primos de los delfines, que lamentablemente se encuentran en grave peligro de extinción. Si quieres saber más sobre este pequeño y tierno animal, checa estos datos curiosos sobre él. En comparación con otros cetáceos marinos, las vaquitas viven en una zona muy pequeña, es posible encontrarlas en el extremo norte del Golfo de California, en aguas poco profundas de menos de 30 metros. 2. Hace 20 años existían 600 ejemplares de vaquita y ya se consideraban en peligro de extinción. A pesar de esto, los científicos nunca se imaginaron que en el 2015 quedarían menos de 100. 3. El principal peligro de extinción de vaquita radica en las muertes accidentales provocadas por las actividades pesqueras en la zona. 4. Usualmente suelen morir en redes que se utilizan para atrapar rayas y tiburones. 4. Se mueven en pequeños grupos que difícilmente superan el número de 10, siendo menos sociables que sus primos delfines. Entre ellos se comunican con ecolocación, mecanismo que se basa en la emisión de sonidos agudos. 5. La World Wildlife Farm es una de las mayores organizaciones de conservación de animales en peligro en el mundo y jamás pensaron que deberían llegar a este nivel para recuperar a la vaquita. Es por eso que el organismo se ha encargado de conservar el material genético de la vaquita en caso de que se extinga, que es a donde apunta el panorama. 6. Así como es el más pequeño de las especies de marsopas, también es el más amenazado del mundo. 7. Actualmente es posible adoptar una vaquita simbólicamente. La organización Purpose es la encargada de dar este servicio por 25 dólares. A cambio, la institución entrega un certificado de adopción personalizado, un perfil de la especie adoptada y un punto de localización virtual en el mapa para reconocer a qué vaquita has ayudado. Pues bien, ahora ya sabemos un poco más sobre estos cetáceos que están en peligro de extinción, las llamadas vaquitas marinas. Y pues también pueden adoptar una. Soy Edna Hernández, los invito a visitar la página de planinformativo.com. Visiten las redes sociales con las que contamos y no olviden descargar nuestra aplicación.